Hola curiosas y curiosos de la ciencia. Como bien sabes y ya hemos hablado en este canal, la misión Perseverance de la NASA tiene un objetivo muy emocionante, que no es otro que encontrar rastros de vida pasada en Marte. Sin embargo, no es lo único que hará el rover más novedoso de la agencia espacial estadounidense, ya que también tenemos otro protagonista. Un gran protagonista diría yo. Se trata del Ingenuity o también llamado Mars Helicopter. Un pequeño dron o mini helicóptero, cuyo objetivo es realizar el primer vuelo de un artefacto humano en otro planeta. ¿Alucina mandarinas? Pues bien, esto está cerca de suceder, ya que la NASA tiene planeado el despegue de nuestro protagonista de hoy, no antes del próximo 11 de abril de 2021. Vamos, que no falta nada. Así que todos estamos muy emocionados. Y lo estamos desde que el dron de 1,8 kilos llegó en la barriguita del rover el pasado 18 de febrero. El objetivo principal de este artilugio no es otro que poder volar y de esta manera abrir la puerta a una nueva forma de exploración planetaria. Y así, con varias demostraciones que sucederán por un periodo de 31 días, el Ingenuity será pionero en su campo, siempre y cuando que logre mantenerse en el complicado aire marciano. Pero seguro que te estarás preguntando, ¿qué beneficios extraerá? Porque es difícil que lo logre. Pues bien, si quieres saberlo, quédate en este vídeo y no olvides suscribirte y darle a la campanita si te mola el contenido de ciencia. Soy JJ Priego, y en este canal siempre vemos que lo conocido es finito y lo desconocido infinito. ¿Quieres saber más? Pues vamos a curiosear. INTRO Pues bien curioso, para que el Ingenuity flote por el aire marciano, se han tenido que completar algunos pasos. Por ejemplo, hace unos días, exactamente el sábado 3 de abril, la NASA confirmó en su perfil de Twitter, que el Mars helicóptero había tocado por fin el suelo del planeta rojo. Así que, este avión ultraligero, que iba acoplado a la panza del rover Perseverance, se había posado finalmente en territorio marciano. Exactamente, el tuit decía lo siguiente. Tras un viaje de 471 millones de kilómetros a bordo del Perseverance, el helicóptero ha completado hoy una caída final de 10 centímetros, comprendidos entre el vientre del rover y la superficie de Marte. Y lo más sorprendente, ha pasado la noche sin problemas. En la imagen, puede verse al rover, que además de llevar en su barriguita al helicóptero, ha funcionado previamente como aeródromo. Por cierto, antes de desprenderse, el Mars helicóptero estaba alimentándose del sistema de energía de la Perseverance. Pero, una vez liberado, tendrá su propia autonomía, ya que el dron dispone de una batería propia. Y además, esa misma fuente de alimentación, ha activado el calentador, encargado de proteger los componentes electrónicos que carecen de blindaje. Con ello, se evita que el Mars helicóptero se congele y se agriete en las duras noches marcianas. Bob Balajaram, que es jefe de este proyecto, ha afirmado que ese calentador mantiene su interior a unos 7 grados centígrados durante el intenso frío de la noche marciana. Piensa curioso, que en el planeta rojo, hay temperaturas que pueden descender a 90 grados centígrados bajo cero. De este modo, estarán protegidos componentes fundamentales de la misión, como la propia batería y otros elementos electrónicos sensibles a los daños derivados por las bajas temperaturas. Por su parte, durante estos últimos días, el equipo del Ingenuity ha ido comprobando que los paneles solares del helicóptero funcionan correctamente. Porque estos servirán para recargar su batería. Y esto es fundamental para poder hacer las pruebas de los motores y los sensores antes de que el Mars helicóptero emprenda el primer vuelo. Para ello, tras despegarse del dron, el rover se alejó a unos 5 metros por unas 24 horas para asegurarse de que el helicóptero cargaba sus baterías con la luz solar. La cual cosa ha pasado sin problemas. En total, ha sido un proceso delicado y complejo, que ha durado 6 días, hasta que el pequeño helicóptero pueda finalmente volar en la superficie roja. Y como explica Farah Libay, del Laboratorio de Propulsión Jet de la NASA, todos los procesos del Ingenuity son complejos, básicamente porque nunca antes se ha hecho algo en un planeta con una atmósfera distinta al de nuestra Tierra. Y eso sí, una vez esté en el aire marciano, no hay vuelta atrás. Piensa curioso, que todas las actividades están coordinadas con mucho detalle y además son irreversibles y que dependen una de la otra. Así que, según el propio Alipay, si algo sale del plan, puede que todo despliegue tenga que detenerse, para luego esperar un día marciano o más, hasta poder encontrar una solución. Pero bueno, esperemos que todo salga a pedir de boca. Además, de momento está siendo así. El despliegue del Ingenuity ha empezado después de que el rover Perseverance se posicionase en el centro del campo de vuelo designado para el dron. Y este terreno es de unos 10 metros cuadrados, además de plano y relativamente libre de riesgos. Está ubicado cerca del punto de aterrizaje del rover dentro del cráter G0. Entonces, en principio todo tiene que ir bien, pero ¿qué pasará a partir de ahora? Pues bien, el equipo del Ingenuity aquí en la Tierra ha empezado a preparar el dispositivo, probando sus sistemas de vuelo, haciendo que sus aspas a 2.537 revoluciones por minuto, que es por cierto, la misma velocidad que debería alcanzar mientras se eleve, funcione a pedir de boca, como está siendo hasta ahora. Y si todo sale bien, entonces el dron estará listo para realizar un vuelo histórico para la robótica e indirectamente para toda la humanidad, porque es algo único, ya que es la primera vez en la historia. Y durante ese tiempo que el Ingenuity esté en el aire, se elevará a unos 3 metros del suelo, se desplazará por unos 30 segundos y luego volverá a aterrizar usando sus cuatro patas. Sí, sí, ese es el plan. Y según el piloto en jefe del pequeño helicóptero, llamado Havard Grip, los otros vuelos durante la ventana de estos 31 días que te he comentado y que tiene el dron para funcionar, apuntan a alcanzar una altura de 5 metros. Pero en los tres primeros despegues, el equipo quiere demostrar las capacidades básicas de vuelo del dron, para ver si todo funciona correctamente. Y así, poquito a poquito, cada vuelo debería llegar un poco más lejos que el anterior, y eso es todo en un área de 90 metros alrededor. Así, el punto de despegue y de aterrizaje se encuentra en uno de los lados de este diámetro. Y si eso se logra, tras el tercer vuelo, se hará una evaluación del rendimiento del dron y se podrá decidir si se pueden hacer más vuelos. De hecho, si todo sale muy bien, puede que hagan esfuerzos por cubrir aún más espacio. Pero claro, ese es el escenario más optimista. Pero bueno, somos optimistas, ¿no? Pero imagino que también te estarás preguntando qué hará el helicóptero en el aire, ¿no? Pues bien, el Ingenuity tomará fotos y vídeos con sus dos cámaras incorporadas, pero no recogerá ninguna otra data, pues no tiene instrumentos científicos. Eso sí, mientras tanto, el rover, desde abajo, estará desde el suelo documentando estos vuelos con su poderosa Mascam Z y sus dos micrófonos. Y esto lo hará desde un punto a unos 60 metros del campo de vuelo del Ingenuity, en una localización denominada Mirador Bansil, en honor a Jacob Bansil, el exdirector de exploración del Sistema Solar, que falleció en agosto de 2020. ¿Pero ahora qué tan optimistas podemos ser? Pues en realidad, no hay una garantía de éxito para el Ingenuity, ya que el dron, que por cierto costó 85 millones de dólares, es una versión prototipo, y la atmósfera marciana no ayudará nada. Nada de nada. Y es que el aire allí, tiene una densidad del 1% de la atmósfera terrestre a nivel del mar, por lo que volar es un reto difícil. Pero bueno, lo que está claro, es que, como bien dijo Mimi Aung, la directora del proyecto en el JPL, la cosa va viento en popa en los últimos días, ya que es la primera vez que Ingenuity ha estado solo en la superficie de Marte, y hemos confirmado que tenemos el aislamiento adecuado, los calentadores adecuados y suficiente energía en su batería para sobrevivir a la fría noche. Y subrayó que es una gran victoria para el equipo. Así, el Ingenuity ha recopilado información sobre sus sistemas de energía y su control térmico, y ahora liberará las palas de su rotor. Por cierto, para elevarse en una atmósfera tan tenue como la marciana, además de pesar poco, las aspas de fibra de carbono del helicóptero son mucho más grandes, 1,2 metros, y giran mucho más rápido que si volaran la Tierra. Además, hay que tener en cuenta que, dada la imposibilidad de controlarlo directamente desde la Tierra, por el tiempo que tarda la señal de radio en llegar a nuestro planeta desde Marte, el dron tomará algunas decisiones por su cuenta. El primer vuelo, que como pronto tendrá lugar el domingo por la tarde, será una simple prueba. Así, el Ingenuity se elevará a una velocidad de un metro por segundo hasta los tres metros de altura, donde permanecerá suspendido 30 segundos antes de aterrizar. Y la NASA prevé que, varias horas después, el Perseverance mandará a la Tierra todos los datos técnicos del vuelo, así como imágenes y vídeos del mini helicóptero en el aire. Y días después, llegarán las fotos tomadas por la propia aeronave. ¡Qué ganas de verlas! Y es que, al final, el Ingenuity es lo que la NASA llama una tecnología de demostración. Así que sí, si el Ingenuity lo logra, como esperamos todos, se abren nuevas posibilidades en la exploración de otros planetas. Y es que las misiones a Marte podrían incluir helicópteros cada vez más grandes, que sirvan como acompañantes del rover y que también puedan recoger información. E incluso en futuras misiones tripuladas, los drones pueden ser de gran ayuda para los astronautas. Además, un dron puede llegar a subir montañas, volcanes, cañones y demás lugares que un rover terrestre no puede hacer. Y entonces, llegaríamos a nuevos rincones nunca antes explorados por humanos. Para los expertos en la NASA, el futuro será muy emocionante si esta misión sale bien. Pues, si se logra explorar desde el aire un planeta extraño como Marte, seguramente se podrá hacer en otros destinos del Sistema Solar, como quizás Titán, la luna más grande de Saturno o incluso el planeta Venus. Y es que, de hecho, la exploración aérea de Titán, si todo sale bien, llegará pronto. Y es que, la NASA ya prepara la misión Dragonfly, programada para 2027, donde se enviará un rover a explorar la misteriosa luna. Mola, ¿eh? Y nada, está claro que el periodo de 31 días, donde el Mars helicóptero estará volando, será un momento muy especial. Pero luego, el Perseverance seguirá su misión de buscar señales de vida pasada en el planeta Marte y recolectar muestras que eventualmente retornarán a nuestro planeta. Y es que, si no lo sabes, el Perseverance forma parte de un programa mucho más extenso de la NASA y la ESA, que planea traer rocas marcianas a la Tierra en aproximadamente una década. Por cierto, para celebrar la particular misión del Ingenuity, el equipo incluyó en el dron, dentro del dron, una pequeña parte del Flyer 1, el primer aeroplano de los hermanos Wright, que abrió la era de los vuelos en la Tierra en 1903. ¡Flipa! Además, el nombre del dispositivo fue designado por un joven estudiante, igual que con el Perseverance. En este caso, fue Vanessa Rupani de Alabama quien ganó el concurso. Y ojo, por si fuera poco, el Perseverance también lleva dentro otro prototipo tecnológico que es bestial. Algo muy interesante. Es un instrumento llamado MOXIE, que tiene la tarea de generar oxígeno a partir del dióxido de carbono hallado en la atmósfera del planeta vecino. Algo que también me parece alucinante. Y está claro, que este artilugio también será muy importante para futuras misiones, y no solo en el planeta rojo, sino para mucho más allá en nuestro sistema solar. ¿Y a ti? ¿Qué te parece todo esto? ¿Crees que logrará todo lo que tiene previsto? Déjame saber lo que piensas en los comentarios. Y nada, espero que te haya gustado el vídeo, que le des like, campanilla, suscribirte, etc. Que mires este vídeo de aquí, que es brutal, si no eres suscriptor, que le des a este botoncito, y que te pases por mis dos canales, que tienes aquí estos botones, para que los veas y me digas qué tal están. Y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Muchísimas gracias.